Quiebra de Ganomanoga. Tal y como adelantó Atlántico, el grupo industrial vigués del naval y la eólica ve muy complicada la viabilidad de la empresa y sus 200 empleados se irán a la calle. La próxima semana comenzará a tratarse el ERE de extinción y los empleados achacan la situación crítica a la mala gestión. Los sindicatos piden la intervención de la asunta. Semana negra en Stellantis Vigo, el Sistema 1 de la fábrica de Balaidos no produjo en toda la semana. Es más, no lo hace desde el turno de noche del viernes 3 de marzo. Los problemas de suministro en la línea que fabrica el Superventas Peugeot 2008 están siendo más de los esperados. El lunes es la fecha fijada para la vuelta al trabajo. El feminismo invadió las calles. El 8 de marzo unas 15.000 personas reivindicaron la lucha contra el machismo en una multitudinaria manifestación por el centro de Vigo que culminó los numerosos actos por el Día de la Mujer. Las pancartas y los eslóganes no faltaron en una única marcha unitaria. Samil cambiará tras el verano. La humanización de avenida de Samil comenzará a mediados de septiembre y tendrá una duración de nueve meses. La primera fase también aborda la recuperación de la duna y retranquear el muro del paseo unos 10 metros. Además, el Consello aprobó una modificación del túnel de Porta del Sol para alargarlo hasta Torre Cedeira. El presupuesto aumenta en 3,2 millones y la obra se irá a más de 20. Caballero descarta jardineras o hierba y optará por árboles que puedan retirarse y bancos que no sean fijos. La policía local de Vigo se refuerza con 39 nuevos agentes y 7 inspectores. Se trata de la toma de posesión más multitudinaria del cuerpo de seguridad local. El número total de vigilantes ahora asciende a 335 a la espera de 10 nuevas incorporaciones la próxima semana. Trigésima segunda edición del Salón del Automóvil. Las novedades de más de 60 marcas de coches y motos se han expuesto en el IFEBI entre el miércoles y este domingo. Reinaron los híbridos y los eléctricos, aunque hubo coches para todos los públicos. También una gran exposición deportiva y un simulador de Fórmula 1. De los que vimos... El M3. Sí. Este, de los que vimos de momento. No, este no. Es el M2. Ah, pues el M2. El familiar. Yo el familiar. Me voy con el familiar de atrás. Y queríamos resolver una polémica. ¿Os gustan los coches eléctricos y híbridos o por el cambio estáis en contra? A mí no me gusta. No es que esté en contra, pero no me gustan. O sea, no. Primeras confirmaciones del Festival Terraceo, de Pedro Abre, los 14 primeros conciertos cerrados del festival en la azotea del Mar del Vigo, Julieta Venegas, Glenn Hughes o Chris Jagger son otros cabezas de cartel. Creo entre los minutos que dura el despertar.